No me besas, me extrañas Y a cada vez ese pensado, me me cañas No se está, no me temerle Esa forma se que no, no se temerle Yo no sé cómo me entiendes, que me mirará Si se viene, que tienes alguien que me espera Y me hace sufrir y me hace sufrir Yo no sé cómo me entiendes, que me mirará Si se viene, que tienes alguien que me espera Y me hace sufrir Oh no Nos saldamos, no nos cumple De esa forma mucho más, nos parecamos No me dices más que tuve yo Aunque sabes que el amor, por ti me muero Yo no sé cómo me entiendes, que me mirará Si se viene, que tienes alguien que me espera Y me hace sufrir y me hace sufrir Y me hace sufrir Yo no sé cómo me entiendes, que me espera Si se viene, que tienes alguien que me espera Y me hace sufrir Yo no sé cómo me entiendes, que me hace sufrir Yo no sé cómo me entiendes, que me hace sufrir Yo no sé cómo me entiendes, que 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 me